Hoy se encuentra con nosotros la talentosa cantante urbana Joanny. Joanny, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Para mí es una gran oportunidad porque vienes de Orlando. ¿Cómo estás acá en lo que es Miami? Bien, he comido súper rico. Aquí la comida es súper buena y he conocido muchas personas maravillosas, así que súper contenta. Y qué lindo conocerte. Gracias igual. Estás ahora presentando un nuevo tema, Jamás Imaginé, que nos abre tu corazón para conocerlo y también escuchar tu testimonio. Así mismo es, Jamás Imaginé. Es una canción que le compuse a mi esposo. Se la iba a regalar el día de los padres, pero se la regalé el día de su cumpleaños. Y es una canción que habla del amor que yo tengo hacia él, pero también de que yo jamás imaginé llegar a este punto, ya que cuando lo conocí, él sale del mundo de la drogadicción y el Señor lo liberta de ese mundo. Nos casamos y Dios nos permitió estar juntos. Pero a comenzar de nuestro matrimonio, tuvo una recaída muy fuerte. Y fue un momento muy doloroso para mí, pero yo puedo testificar hoy día, diez años después, que Dios es todopoderoso, que Él está en control de todas las cosas y que para Él no hay nada imposible. Así que después de tanto tiempo, ¿verdad?, que se tomó en reconstruir nuestra relación, en sanar heridas, en perdonar sin reclamar, que me costó bastante, que yo creo que de por sí eso es algo que nos cuesta a las mujeres de por sí. Definitivamente que sí. Pero ese puede, si ponemos al Señor primero y si le rendimos nuestra vida y todo al Señor y creemos que para Él no hay nada imposible. Ese es mi testimonio, que realmente fue Dios. No tengo de otra que decir que la gloria es completamente de Dios. Es un hermoso tema. ¿Qué deseas que la audiencia perciba de este mensaje? Yo quiero que la gente perciba que cuando ponemos a Dios sobre todas las cosas, aunque algo parezca imposible para nosotros, no es imposible para Dios. Y nosotros, la palabra del Señor dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Joannie, ¿a dónde podemos conseguir este hermoso tema? Y si tienes alguna otra información que quieras compartir con la audiencia. Claro que sí, lo pueden conseguir en cualquier plataforma digital, bajo Joannie, jamás imaginé el nombre del tema, y me pueden conseguir en las redes sociales como Joannie PR y el video está disponible en YouTube, bajo Joannie Music. Gracias Joannie. Gracias. Y seguimos con nuestra programación en Compartiendo la Visión.